Siete vidas tiene un gato, como una y cuento cien Allí como de hablar no canso, oye te como aquí también Y acabado el gran hermano, abrí un buen champán francés Que es lo mejor de todo el programa, ahí fue la novia de un talés Y ayer vi al sol, la hay toquemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Quien hace un cesto, hace un ciento, ahí dejó un día un carcamado Ayer por culpa de estos versos, que alguien no ha parado de currar Jugábamos de pequeños, a invitar verano a tú Yo me pedía siempre a Pancho, ayer quien te pedías tú Y ayer vi al sol, la hay toquemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Y ayer vi al sol, la hay toquemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Lo vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Lo vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Ay, siempre y cuando tú no llores Ay, y no quiero amores No correspondidos No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran Sin mi galones No me tire flores Ni falsas miradas De inexpresión Que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Lo vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre y cuando tú no llores Ay, siempre y cuando tú no llores Ay, siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirada Te han salido corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Cualme todos mis temores Siempre y cuando tú no llores No llores No llores No llores Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Yo fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Y no quiero amores No he correspondido No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran Sin mi galones No me tire flores Ni falsas miradas De inexpresión Que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque voy Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complotar